Buenas noticias, o no, han anunciado State of Play, pero yo os voy a ser sincero, creo que lo que Sony necesitaba era bastante más que esto, que está bien, no me malinterpretéis, pero quizá muchos estábamos esperando un poquito más de un State of Play, fechas de juegos, nuevos anuncios y ese tipo de cosas, y lo que vamos a tener es un State of Play centrado en Gran Turismo 7. Visita eneva.com o descárgate su app y consigue tus juegos con hasta un 70% de descuento, disponible para toda España y Latinoamérica. Recuerda, tus juegos preferidos más baratos en Eneva, link en la descripción. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os pongo un poco en situación, ¿vale? Veréis que, aparte de poneros imágenes como siempre hago en los vídeos, pues hemos dado positivo en COVID y, por lo tanto, vamos a estar aquí encerrados una semana. Así que se me ha ocurrido una cosa para hacer un poquito más a menos todos estos vídeos en los que tengo que tener a mi pareja aquí al lado. Ella no quiere salir a los vídeos, así que siempre voy a poner alguna especie de imagen aquí para no invadir su intimidad. Pero se nos ha ocurrido una cosa que puede ser un poco tonta y que puede entreteneros. Esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero ya os lo comento porque es el primer vídeo que hago en esta situación, ¿vale? Pues estamos bien, no os preocupéis por eso. Bueno, en todos los vídeos Vane va a asomar una cosita, va a asomar lo que sea, una figurita, lo que sea, que se le ocurra coger a ella y en todos los vídeos por ahí vas a ver una mano por aquí abajo que va a asomar con algo. Aquí que la gente, a ver, el que se percate, que lo deje en los comentarios, ¿vale? Esto es una tontería como un templo, pero de hecho, oye, vamos a hacerlo un poco más a menos, porque si no nos vamos a volver locos una semana aquí encerrados sin poder movernos de la habitación, que es un poco asqueroso. Pero bueno, dicho esto, vamos con el tema del vídeo como tal. Sony anuncia un State of Play, PlayStation anuncia un State of Play, que es una muy buena noticia, no quiero que nadie me malinterprete. El problema de este State of Play es que estamos en una situación en la que todos estamos esperando novedades por parte de PlayStation. Ya sabéis cómo está actualmente el panorama, Microsoft acaba de pegar un pelotazo muy gordo con la compra de Activision Blizzard y todos esperábamos esa gran respuesta de PlayStation. Y yo creo que, entre todas las respuestas posibles, la menos potente que podía dar PlayStation para seguir con su, bueno, con su ritmo y de alguna forma competir contra esta tormenta mediática frente a Xbox y frente a Activision Blizzard y Microsoft y todos estos rollos, la menos potente posible yo creo que era un State of Play centrado en un solo juego. Y ese un solo juego va a ser Gran Turismo. Ojo, que no se malinterprete esto, ¿vale? ¿Por qué es potente? Porque habrá mucha gente que piense como yo, pero que lo lleve al extremo. Yo lo que pienso es que quizás Sony lo que tenía que haber hecho aquí, de alguna manera, es hacer un State of Play, soltar un anuncio un poco más potente. Sí que es verdad que Sony actualmente tiene un catálogo de juegos para el horizonte bastante potente. Tiene ahí Coastwire Tokyo, tiene Straight, tenemos Horizon Forbidden West que sale ahora como bien sabéis. En fin, tenemos bastantes juegos como Forspoken, es el propio God of War, el propio Gran Turismo, tenemos juegos potentes por parte de PlayStation que van a ser exclusivos, tenemos un gran catálogo para este 2022, pero le pasa lo mismo que a Nintendo. A Nintendo lo que le pasa es que no tiene fechas afianzadas. Sí, tiene un par de juegos con sus fechas, pero el resto no sabemos cuándo llegarán. No sabemos si llegarán en marzo, si llegarán en abril, si llegarán en junio, X juegos, entonces no tenemos fechas. No tenemos fechas para muchos de ellos. Algunos tienen fechas, otros no. Entonces es un poco lo que yo pienso, que aparte de afianzar fechas, tenían que haber hecho un State of Play general, que igual lo hacen, no quiere decir que no lo vayan a hacer, que igual lo hacen, un State of Play general para dar más juegos, para dar alguna novedad, para dar alguna nueva cosita. Algo más de ilusión y afianzar fechas. Pero no, lo que han hecho es centrarse, como digo, solo en Gran Turismo 7, que será el miércoles a las 11 horas española. Me preguntaré si lo voy a hacer en directo. Creo que no, creo que no lo voy a hacer en directo por un motivo bastante simple, y es que Sony ya ha avisado, por lo menos me gusta que hagan esto, que avisen, ha advertido a todos los streamers, youtubers y todos estos rollos que tengamos mucho cuidado si queremos hacer una retransmisión de ese directo, porque va a tener copyright, ¿vale? Va a tener temas licenciados con copyright y que, bueno, pues que ellos no pueden hacer nada porque esto pertenece a otras empresas y movidas y contratos y cosas de esas. Entonces no creo que lo hagan directo, básicamente porque al ser solo Gran Turismo, pues creo que tampoco nos vamos a perder la gran cosa en cuanto a novedades, que sí que hay muchas ganas de Gran Turismo, yo no digo que no, pero es que además de eso, lo del copyright, es que puede ser un problema gordo, como entenderéis. Entonces no sé si lo haré en directo, igual me da el venazo y lo hago, pero en un principio creo que no lo voy a hacer, ¿vale? Pero es lo que digo, mucha gente también está diciendo, y esto tampoco me parece justo, joder, solo para hacerlo de este juego, por ahí he leído algún tuit diciendo, solo de este juego que lo juegan cuatro gatos, como diciendo que no le importa a nadie Gran Turismo, y aquí es donde igual tengo que intervenir un poco para decir una cosa, y es que sorprendentemente Gran Turismo en consolas de Playstation, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, bueno, Playstation 4 es un tema aparte, pero hasta entonces, los juegos de Gran Turismo siempre han sido de los juegos más vendidos de todo el catálogo de Playstation, siempre han sido juegos muy esperados y siempre ha sido un juego marca de la casa Playstation, siempre han sido juegos tremendamente importantes para la propia Playstation, como franquicia, una de las franquicias más tochas que han tenido siempre. Y claro, Gran Turismo 7, quizá yo a nivel personal, o quizá esta persona que ha puesto este tipo de cositas por ahí, y que están diciendo que esto no le importa a nadie, no lo esperamos con tantas ganas. Yo actualmente, en el momento, y esto lo he dicho muchas veces, en el momento de mi vida en el que estoy, antes prefería mucho, prefería antes que cualquier otro tipo de juego de coches, los simuladores. Yo podía preferir un Gran Turismo, o un Forza Motorsport, a un Forza Horizon, por poner un ejemplo. Actualmente me pasa todo lo contrario. Actualmente prefiero un juego con mecánicas mucho más arcade, mucho más libre, con más diversión en general, con más locura, que un simulador. Esto es por etapas. Yo en su día, con Gran Turismo 1, con Gran Turismo 2, lo flipé muy fuerte. Gran Turismo 3 y Gran Turismo 4, con Playstation 2, lo flipé muy fuerte. Y Gran Turismo 5, no os digo más, fue uno de los juegos que me llevó directamente... O sea, de hecho, fue el juego determinante donde dije, hasta aquí, me tengo que comprar una Playstation 3. Todos sabéis la historia de que yo era un puto hater de Playstation, daba puto asco, ¿vale? Porque es así, era un hater, era un fanboy de mierda de Nintendo, daba asco como persona. Esto es un hecho. Y Gran Turismo 5 fue el juego que dijo, hasta aquí, ¿vale? Porque sí que había un montón de juegos, como Metal Gear Solid 4, ¿sabes? Lo que me dolía a mí no poder jugar ese juego. Heavy Rain y tal. Naruto Ultimate Ninja Store. Pero en el momento de anunciarse y salir Gran Turismo 5, yo decía, necesito esto. O sea, para que veáis que la saga para mí fue realmente importante. Ni más ni menos que Gran Turismo 5 fue el juego para mí determinante en decir, voy a dejar de ser un puto hater y necesito una Playstation 3. Ha sido importante era para mí la franquicia. Pero a día de hoy, a día de hoy, sencillamente, pues no me apetece tanto. No me apetece tanto. Que luego igual le echo el guante y me pego la viciada. Padre, puede ser. Pero yo terminé de quemar mis ganas con los juegos de simulación, con los Forza Motorsport en Xbox One. De hecho, mi juego de salida en Xbox One, yo me compré la consola de salida con Forza Motorsport 5. Y yo simplemente, pues llegué a un punto en el que, bueno, pues me cansé de los juegos de simulación. Que igual ahora lo cojo, lo retomo y flipo en colores. Puede ser, ¿eh? No digo que no. Pero en un principio, ya os digo que actualmente me apetecen más los juegos arcade. Dicho esto, toda esta chapa simplemente era para decir que esto es una opinión y una visión muy personal. Que no tiene nada que ver con que la gente en general le guste o no le guste Gran Turismo. O le deje de gustar Forza Motorsport o cualquier juego de simulación de coches. De hecho, hay mucho fan de este género en lo que es la conducción como tal. Entonces, a mí lo de, no, es que esto, joder, vaya mierda. Estoy de acuerdo en que creo que Sony tendría que haber hecho otro tipo de State of Play. Estoy de acuerdo en que a lo mejor Sony, en la posición en la que está, con tantos juegos en el horizonte sin fecha. Y con lo que acaba de hacer Microsoft, pues igual sí que tendría que haber hecho un State of Play general, algo más potente. Soltar alguna bomba que tenga por ahí reservada. Y volver de alguna forma a tener presencia en los medios, de alguna forma recobrar protagonismo. Y no dejar que todo al final acabe siendo fagocitado por Xbox. En la prensa, en las noticias, en YouTube. Aquí, porque en YouTube hablamos últimamente, habréis visto muchos más vídeos y contenido en general de Xbox, relacionados con Xbox, que de PlayStation. Y claro, cuanto más se hable de una marca, al final mejor, porque es publicidad. Entonces, Sony igual ha sido desacertada, bajo mi punto de vista, en el timing de anunciar este State of Play centrado en Gran Turismo. Pero también os digo, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto estaría en la hoja de ruta de Sony desde hace un año y medio. Entonces, tendrían planeado hacer este State of Play en esta fecha, desde que hacía muchísimo tiempo. Y esto lleva preparado ya meses. Entonces, no tiene sentido tampoco hablar de, no, Sony debería hacer. Es que las respuestas no se tienen que dar a prisas y en contestación a. Sino que esto tiene que estar todo bien planeado y bien atado. Sony tiene una hoja de ruta, Sony tiene un plan para vender sus juegos, sus productos, dar sus fechas, dar sus anuncios, dar sus sorpresas. Y eso tampoco tendría que haberse alterado, bajo mi punto de vista. Pero sí, es cierto que las circunstancias, pues a lo mejor lo que llevan es a que PlayStation, pues a lo mejor tendría que haber hecho otra cosa. ¿Vale? Pero no creo que la respuesta sea contestar a Xbox. ¿Vale? Yo creo que esa no es la respuesta. Yo creo que la respuesta, y ya lo dije en su día, es que Sony siga haciendo lo que siempre ha hecho. Y por lo que se ha desmarcado y por lo que ha llegado a donde ha llegado a día de hoy. Ni más ni menos. Y sí, Gran Turismo es un juego que, nos guste o no, más o menos a algunos, a otros más, a otros menos. Gran Turismo es un juego que vende millones en cada plataforma de PlayStation. Y no me cabe la menor duda de que Gran Turismo 5 va a ser un juego que va a vender millones. Yo no sé si me lo compraré, la verdad. Igual veo este Street of Play y termina de engancharme, de convencerme y me lo acabo pillando. En un principio no lo sé, porque es que encima las fechas en las que sale, Horizon sale el día 18, luego sale a la semana siguiente el Den Ring. Y luego pues tenemos esto y ese mismo mes de febrero sale Marta is Dead y sale Monarch de los creadores de Persona y de Shin Megami Tensei. Es que no sé qué hacer, son demasiados juegos. Entonces no sé cómo lo veis vosotros todo esto. Bajo mi punto de vista, creo que Sony lo que tiene que hacer es lo que está haciendo. Lo que tiene que hacer es lo que está haciendo. Si ellos tenían unos planes, si tenían una planificación, si tenían un calendario, una hoja de ruta, como digo, lo que tienen que hacer es seguir esa hoja de ruta, porque ellos tenían su planificación. Y no alterarla en consecuencia A. En este caso Xbox compra Activision Blizzard. Yo lo que creo que tienen que hacer es eso mismo. Pero el error, entonces, considero que a lo mejor viene de más atrás, porque independientemente de que Xbox hubiese comprado o no Activision Blizzard, como ha hecho, quizá en estas fechas me encajaba un State of Play más tocho. Que como ya he dicho, nadie dice que no vaya a haber otro State of Play más adelante. Más adelante, te digo, este mismo mes incluso. No lo sé, yo sinceramente no lo creo, pero también decir que no lo va a haber, oye, no lo sabemos. No lo sabemos, no tenemos ni idea. Así que ahí estará. Bueno, gente, no mucho más que añadir. Espero que de alguna, no sé si Vane habrá sacado su movida por ahí, creo que sí, le dice que sí. Entonces no sé lo que os habrá sacado por ahí. Lo dejáis en los comentarios, yo no lo he visto, no lo sé. Y nada, también dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. Sé que mucha gente opinará un poco como yo, ¿no? Que a lo mejor lo que cuadraba más ahora para PlayStation, y no por Xbox, sino porque tiene muchos juegos y muchos juegos sin fechas. Ghostwire Tokyo me gustaría saber cuándo sale. Stray me gustaría saber cuándo sale. Stray que es un juego que saldría a primeros de año, y fíjate, todavía no sabemos nada acerca de su fecha. Entonces, más que nada por eso, ¿no? En contestación. Pero aún así, no hay que quitarle ni restarle importancia a un State of Play centrado en un juego potente, como lo es Gran Turismo. ¿Vale? Dejadme en los comentarios qué pensáis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Si no os ha gustado, dadle dislike. Recordad dejarlo en los comentarios. No sé lo que habrá salido por ahí. Y nos vemos en el próximo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Chaito. 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 Chaito.